Está el doctor Julio Trochansky con nosotros, recién ya lo saludábamos. Julio, gracias por venir a esta hora acá, un domingo además, un domingo de verano para mucha gente. Sí, la verdad que es un placer como siempre poder hablar con ustedes. Además, como ya les comentaba antes, aproveché que Benjamín, que está ahí, tiene partido hoy. Juan Maez o Juan Wanders. Y además me dijo que si no le va bien en el fútbol, quiere ser periodista deportivo. Quiere ser periodista deportivo. Que lo piense dos veces. No sé si me dijo lo mejor para venir a ver, pero bueno. No, me preocupa eso y que es fan número uno de Oscar. Sí, sí. Sí, es lo peor de todo. Pero entonces, Benjamín y diez más. Está con una cara mucho más distendida de las últimas sucesiones, apariciones mediáticas el año pasado, donde estaba sumamente combativo, ¿no? No sé si es el verano o que... No, no, esta semana tuviste algún combate ahí. Sí, sí. Bueno, pero en realidad lo que sucedió el año pasado tiene que ver con reivindicaciones de los jugadores y también planteo de los clubes en función de un nuevo estatuto y algunas cuestiones que cada uno de nosotros y cada una de las partes entendía que era lo mejor para el fútbol uruguayo, ¿no? Y bueno, eso tiene los conflictos, ¿no? Un periodo de negociación inicial, un periodo intermedio donde se generan los máximos problemas y después disminuye la efervescencia y se alcanza la solución como la estamos por alcanzar en este día. Hoy hablamos de dos jugadores que estaban en el campeón del siglo ayer, Guzmán Rodríguez, Martín Giannoli, ¿qué nos podés decir sobre todo de este último, no? En este periodo de transferencias creo que se ha caracterizado por un hermetismo interesante porque creo que eso al final de cuentas termina dando sus frutos. Incluso muchos de los nombres que se manejaban y caían era porque no estaban realmente dentro del ámbito de la dirigencia los que negocian y algunos que salen es porque están muy avanzadas las negociaciones y ya están a punto de ser concretas. Guzmán Rodríguez, mira, para que veas el hermetismo con el que se trata, hoy es domingo. El viernes estuve en un asado, porque tenemos amigos en común con Diego Jaffer, que es el representante de Guzmán, y yo me enteré ahí que Guzmán Rodríguez tenía grandes chances de venir. Así que, pero creo que es lo lógico, ¿no? Y el éxito de las negociaciones y sobre todo el éxito de los acuerdos económicos tienen que ver con eso, con el hermetismo y que no se generen otras situaciones que a veces aumentan la cotización de los jugadores o aparecen nuevos jugadores dentro de la escena, nuevos clubes que también empiezan a pujar por esos jugadores. ¿Y lo de Giannoli a vos te sorprendió que estuviera ayer? ¿Alguien te lo había mencionado? No, nadie, nadie. Yo realmente sorprendió que estuviera ahí. Realmente no tengo claro ni tengo ninguna certeza de que sea porque va a venir a jugar a Peñarol, ¿no? Digo, la presencia de un jugador en un partido de fútbol puede tener varias razones. Varios factores, está igual. Después, siguiendo con detalles así de este periodo de pase, ¿Leo Fernández entrenaba hoy en Peñarol o no? Sí, Diego Aguirre dijo que sí. Dijo que no tenía claro si iba a poder estar a la orden, por lo menos desde el inicio en el partido. Creo que eso es una de las grandes adquisiciones para esta temporada. Un jugador que para mí está por encima de la media y que junto a otros jugadores que también para mí están por encima de la media, como Bayron Castillo, como Maxi Silvera y como algunos otros que seguramente vengan, creo que le va a dotar de un poderío muy interesante para el medio local y para lo que aspira Peñarol, que es, y para lo que ha dicho el propio Diego Aguirre, que es volver a competir a nivel internacional. Julio, ¿Diego Aguirre es el técnico que más decisiones toma y menos se le cuestiona? Eso es una afirmación que quizás de afuera... No, 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 perdona, tenés razón, Mauro, es una pregunta que más es, que tiene que ver también con una historia dentro de Peñarol que tiene el propio Aguirre y un formato de conducción. Yo recuerdo que hace muchos años lo visité en San Lorenzo, cuando él entrenaba a San Lorenzo, y el formato era similar, una comunicación muy directa con el presidente, una comunicación muy directa con el director deportivo y un formato de decisión en un grupo muy pequeño que en este caso se puede representar con el tema de las transferencias y también con el tema de las decisiones que se toman. Bueno, creo que el inicio de Diego Aguirre es una vuelta a las raíces de lo que mi presidente Ignacio Rubio planteaba al principio. Procesos técnicos que tengan un andar dentro del club por un tiempo importante y bueno, si uno está en ese camino también tiene que tomar decisiones. Y porque, a ver, la impresión que da en este periodo, son muchos jugadores que contratan Peñarol, ya sé que también se fueron unos cuantos, pero digo, contratos, sin meterme en ese territorio, pero digo, jugadores de nombre, Bayron Castillo, Leo Fernández, y el otro es Gastón Ramírez. Yo tengo entendido que, vos me confirmás o no, que simplemente lo que hicieron con Gastón Ramírez fue, bueno, lo pidió el técnico, le tiene confianza, las condiciones del contrato son favorables y por eso el resto de la directiva se lo aceptó. ¿Es así? Yo creo que la mayor razón, es porque el técnico lo pidió y creo que está bien. Creo que en una conversación que hay entre dirigentes, director técnico, director deportivo, cuando el director técnico cree en un jugador y cree que lo va a utilizar y cree que va a poder sacar lo mejor de ese jugador, hay que darle la derecha. Pero es un jugador dentro de muchos otros que pidió y dentro de algunos, recién mencionaba Anahuela Costa, que la dirigencia también planteó y que el técnico mostró la apertura necesaria para poder incorporarlo. Confiemos, todos confiamos que Gastón Ramírez va... ¿Convengoche se podía que un dirigente propusiera un jugador? Era otro formato, era el director deportivo, no era el director técnico. Y... Él tenía un formato de conducción en el cual incidía mucho su opinión a la hora de tomar las decisiones sobre los jugadores, ¿no? Pero... No fue, ni tengo la... Ni tengo la... ¿Cómo es? ¿Cómo es? Estoy convencido que todo aquello que se decía que Pablo Bengochea incidía directamente en la dirección técnica, no es real. Sí tenía buena relación con los directores técnicos, sí tenía un buen intercambio desde el punto de vista de no solo los jugadores, sino también de los partidos que se iban a jugar, pero las direcciones técnicas se ejercieron por los directores técnicos. Te entiendo. Está buena la aclaración. Y ya que hablás un poco del rol que cumplía Bengochea, ¿por qué Peñuel no lo presentó a Laje? Te lo pregunto desde la curiosidad total, no lo termino de entender. Y bueno, creo que lo va a presentar en el momento que... o cercano al comienzo de la dirección. Pero si ya está trabajando, ¿por qué? Sí, sí está trabajando y está trabajando realmente muy bien. Hace unas semanas estuve reunido con él y con Marcelo Rodríguez, que hablamos mucho de Agustín, que es excelente. Pero Marcelo Rodríguez, que lo acompaña en el trabajo, también tiene realmente una calidad profesional que sorprende. Bueno, las decisiones políticas tienen que ver con quienes conducen el club y el por qué no lo presentaron. Bueno, tendrá sus razones. Quizás hay que hacer una presentación que tenga que ver con el marketing, con la necesidad de Peñarol generar algún hecho en particular en determinado momento. pero nada más que eso, porque es público que él está trabajando y nadie niega que no sea el director deportivo. Julio, ¿sabés lo que da? Mirá, generalmente la figura del director deportivo se supone que está por encima del entrenador. Esos son líneas generales. Benguechea daba eso, como por encima de Arias, de Darío Rodríguez, no de Aguirre, porque fueron por un poquito. Pero acá es al revés. Es como que Alayes todavía no sabemos mucho y como que el que toma las decisiones, el que está trabajando duro, es no que Alayes no trabaje, pero como que Aguirre está por encima de Alayes. ¿Es así? Agustín ingresó al club después que dio Aguirre, por lo tanto dio Aguirre en el sentido temporal. Y la proyección de la nueva temporada comenzó ya incluso con Aguirre jugando los últimos partidos del campeonato uruguayo y la definición. Creo que por eso a veces puede verse del otro lado que ahí se da esa situación. Pero Alayes en el último tiempo, bueno, obviamente estuvo en la presentación en el inicio de la temporada, fue el que presentó a muchos de los que hoy integran el nuevo cuerpo técnico, no, el nuevo plantel de funcionarios que hoy trabaja en el club. Fue el que, por ejemplo, pidió específicamente tener participación directa en la conformación de la nueva sanidad del club y en el nuevo departamento de salud del club. O sea que tiene incidencia directa en muchas cosas. Fue el que pidió y también asesoró sobre las nuevas contrataciones no solo en la parte de sanidad, sino también en el kinesiólogo nuevo que tenemos. O sea, el que está trabajando también con las formativas. Yo creo que está actuando como un director deportivo con un técnico que también tiene incidencia en muchas decisiones. ¿Por qué Peñarón no puede potenciar sus juveniles, sus campeones mundiales? Alrededor de Randall hay como un halo de misterio. Aguirre dio algunas frases esta semana. Pero bueno, es un arquero que el hincha desearía ver en el equipo. Está esto de Omenchenko que se termina yendo, la posibilidad de Derriti de salir a préstamo. ¿Qué es lo que pasa con los jóvenes de Peñarón en un equipo formador que necesitaría, más allá de la urgencia de los resultados, arroparlos de otra manera? ¿Qué hay en torno a Randall, por ejemplo? Bueno, Randall es un arquero que obviamente Peñarón quiere potenciar y que seguramente en algún momento alcance el arco de Peñarón, pero por razones técnicas que se han sucedido técnico tras técnico, bueno, se entiende que todavía no es el momento. No es la futbolística. Técnicas. Los técnicos se eligen no tomarlo en cuenta para ocupar el arco de Peñarón. las razones pueden ser variadas y las tiene el cuerpo técnico. No es que Julio Trochansky va a definir, va a decir... No, no, yo te entiendo la pregunta. Pero bueno, evidentemente se toman una serie de aspectos que llevan a que Randall no pueda estar en el arco de Peñarón, pero es un arquero de la casa que Peñarón quiere potenciar, que tiene un futuro en el cual puede generar ingresos económicos. Quiere potenciar, porque da la sensación en determinado momento nos inmolamos todos para quejarnos de que no hubiera sido el golero distinguido con el guante de oro en el Mundial Juvenil. Como que sobrevuela esto y lo vamos a ceder y no se sabe qué va a ser de su futuro. Bueno, pero también los 20, 21 años para un golero no es justamente... Los veteranos te van a decir a qué edad debutó Mazurkiewicz. Sí, está bien, pero eso en otro fútbol, en otra situación y uno de muchísimos, ¿no? Una excepción. Tiene toda la carrera por delante. Y en el puesto de golero en particular la madurez se alcanza mucho después que el resto de los jugadores. Y juegan más años que el... Y juegan más años. Entonces, bueno, no lo veo... No veo un punto central el hecho de que no juegue. Obviamente el jugador quiere jugar, el jugador tiene condiciones porque por algo está en la selección preolímpica y Peñarón apuesta a eso. con el resto de los... Quizás va el mismo concepto para otros, o sea, porque a veces se critica que se queman jugadores muy jóvenes y por otro lado muchas veces se exige que esos jugadores jóvenes participen y jueguen. Evidentemente la dirección deportiva, la dirigencia y el director técnico del momento tratan de calibrar eso porque, bueno, también es patrimonio del club y lo que más quiere el club es poder transferirlos, mostrarlos... Igual para mí si lo quiere transferir que sería lógico, si no lo utiliza lo lógico es hacer plata. También digo que sería lógico, es lógico no haberlo transferido antes del Proolímpico. Como te digo ahora lo otro. Mira. Yo no, perdón Julio, pero no entendí que la negociación de Omenchenko se haga antes del Proolímpico. Capaz que hay detalles que son buenos conocerlo como para entenderlo. A ver. Ahora está viendo que va a tener minutos desde el vamos, ¿no? Era algo que hasta en la antesala era una duda, ahora parece que se confirma. Sí, es así como decís Sofía, no me voy a... Yo soy delegado del club y por eso no me interesa... No, no, vale la pena decirlo. No, pero lo que quiero decir... Vos sos delegado del club. Entonces, no me voy a referir a expresiones de consejeros porque además lo respeto mucho y respeto a la oposición que hay dentro del club. Como digo eso, también soy muy oficialista y siempre voy a defender porque creo en la conducción que existe hoy en el club y desde ahí te voy a hacer... te voy a dar la respuesta a esa pregunta. Bueno, el jugador terminaba dentro de poco su contrato. El jugador ya tenía la posibilidad de generar un nuevo contrato con otro club. creo que haber sacado de esa situación una transferencia de un millón y medio de dólares y con un 30% del pase que se queda Peñarol para mí fue una muy buena negociación teniendo en cuenta en el plazo que estábamos y con obviamente su representante que ya estaba generando los contactos necesarios en determinados clubes para... Yo agrego algo con respecto a esto de información porque a todos nos generó curiosidad por qué no esperar al preolímpico y que de repente el jugador se pueda potenciar a más titular en la selección. Yo la información que tengo es que Peñarol toma la decisión porque ya lo había conversado con el técnico de Peñarol y Aguirre no era un jugador que contaba con él. O sea, el jugador quedaba libre a mitad de año y Aguirre no era... O sea, se le consultó y el técnico dijo no es para... No es para potenciar también se podía desvalorizar, ¿no? Claro. Bueno, es un riesgo. Siempre es el riesgo. Siempre es el riesgo. Lo fundamental era la palabra del entrenador y el técnico dijo hagan el negocio porque en junio yo no tengo interés en utilizarlo. Yo lo entiendo. Ojo, también te aclaro algo. Yo noto que en Peñarol hay como una... Es como una continuación, ¿viste? Un capítulo extra de la campaña electoral. Entiendo que Baristo está muy molesto, hace público su crítica, a veces parece como que esto fuera previo a la selección, como si tuvieran por venir la selección y yo lo entiendo. Pero esa crítica que hizo yo la comparto. Pero capaz que hay algún elemento que no se puede entender y esto que vos dijiste sobre el vínculo contractual y sobre que bueno, y dijiste Mauro, el técnico no lo veía. Capaz que eso es un argumento para haber acelerado la venta. No, es respetable, es respetable la opinión de Baristo es muchas veces cuando uno analiza la situación del club y las decisiones que se toman. También es respetable las opiniones que muchos socios e hinchas manifiestan. Todo respetable. Ahora, y los socios y los hinchas de Peñarol saben mucho de fútbol. Justamente yo no desestimo esa opinión. pero el dirigente justamente tiene que dirigir y a veces toma decisiones que el hincha no ve para dónde va ni tiene todo el contexto y a veces no hay que explicar todo el contexto porque esto es como en cualquier en una empresa vos tenés información reservada tenés una planificación de tu negocio y no no explicitás todo lo que vas a hacer ni por qué lo haces. y a veces hay razones que pueden verse desde afuera de una manera y desde adentro el que dirige. no le gusta eso porque se entera por la prensa de cómo están los pases quién llega quién no llega. Como te digo no voy a criticar ni voy a hacer mención a lo que son expresiones de integrante del consejo electivo porque yo me veo me siento y además desde el punto de vista estatutario soy un delegado del club y por lo tanto represento a todo el consejo electivo. Y se cayó esta semana lo de Ibarra ¿no estaba en la negociación de Omenchenko también lo de Ibarra? De alguna forma estaba relacionado evidentemente el jugador ese sí era un jugador que se empezó a mencionar y que tenía su sustento bueno el jugador tomó la decisión y a veces son situaciones que a último momento te determina que la transferencia no se haga bueno de alguna manera está relacionado pero también se confirmó el pase de Omenchenko y la vida no se termina en Ibarra ¿no? con quienes el club está negociando con quienes el club está generando acuerdos a nivel de clubes o de grupos de clubes hay otros jugadores que seguramente se estén manejando y que puedan venir a Peñarol los nombres no nos los vas a decir Julio pero capaz que sea la posición en la cancha por ejemplo ¿qué necesita Peñarol hoy? bueno creo que lo que ustedes manejaban creo que un 9 obviamente un 9 este bueno pero con cuántos querés jugar dijiste Nahuel Lacota y 10 más Maxi Silvera y 10 más hoy si el prodelantero te vas a ver Silbera Nenis en recuperación también pero Maxi no, no está bien no, yo creo que todavía hay posibilidad de que vengan 3 o 4 jugadores más evidentemente un 9 más ¿en esos 3 o 4 incluís a Guzmán Rodríguez o no? bueno, sí yo creo que es uno de los que podría venir pero además Guzmán Rodríguez es un jugador que yo estoy convencido porque además lo lo seguía en su cuadro hasta ahora en su cuadro en el cual estaba hasta ahora creo que es un un zaguero que va a tener un nivel y un valor para una futura transferencia que va a ser muy importante para un zaguero en el fútbol uruguayo realmente además a mí no me gustan los jugadores hinchas pero todos sabemos la vinculación que tiene tanto su familia con él como con nuestro club y para nosotros muchas veces eso es un plus Julio si nos transpolamos al periodo de pases de esta época pero del año pasado obviamente que los nombres que iban surgiendo en Peñalol rompían los ojos terminan obteniendo la apertura una sudamericana realmente mala en el segundo periodo de pases vuelven a gatillar refuerzan nuevamente y era el mejor plantel que tenía me parece el torneo local sin embargo ya sabemos lo que sucede al final no terminan obteniendo el campeonato y ya fuera de la bronca un mes después me gustaría tu opinión y tu análisis sobre qué le pasó a Peñalol en ese segundo semestre está buena la pregunta y yo creo que habría que ir un poquito más atrás por eso decía que si hay que hacer una autocrítica creo que en muchos momentos nos apartamos de lo que en su momento nos llevó a ganar las elecciones que era tener procesos largos de direcciones técnicas pero eso pasó solo con la Riera bueno y pero y justamente la Riera fue el de los técnicos que mejor resultado le dio a Peñalol y cuando tenía que continuar su proceso creo que el entorno generó que se tomaran decisiones dentro de la dirección del club que hicieron que la Riera se apartara pero que él mismo se apartara por la presión que había desde afuera después siguiendo con el camino el que y viniendo más acá el que nos llevó a las finales fue Arias y producto también a veces del entorno se cortó ese proceso por eso yo digo que yo veo con muy buenos ojos la llegada de Diego Aguirre porque creo que es un técnico que va a poder generar un proceso de largo o sea decir que es un técnico que aguanta mal los resultados si yo creo que si aguanta un 0 a 18 por ejemplo que fue lo que no aguantó Arias yo creo que 0 a 18 no se va a dar más y una vez como ahora vos me decís que es lo que miro un mes después que realmente desde el punto de vista de la probabilidad estadística de que suceda que un cuadro grande de 11 partidos solo gane uno nadie podía pensar eso antes de que sucedieran los 11 partidos que el cuadro se fue cayendo y el rendimiento de los jugadores no fue el esperado todos lo vemos y entonces a veces el entorno la necesidad de cambiar el técnico bueno eso genera usted digo todos estos días se vienen algunas cosas ustedes que se encargaron de hacer desfilar a todos los ex jugadores de Peñarol en su en su programa pero está bárbaro pero está bárbaro desde el punto de vista periodista no molesto no no si hay gente que está molesto ah bueno yo no lo digo de puntista periodístico está bien exacto periodísticamente son interesantes claro obvio pero aparte de otra cosa yo puedo querer hacer una nota no sé como Sebastián Rodríguez haberla hecho hace 15 días ahora dependo de Sebastián Rodríguez si Sebastián Rodríguez me dice el juez puedo y bueno la tengo es que se puede no la voy a dejar pasar no por eso pero voy por la positiva ustedes quisieron desfilar a todos los ex pero bueno desfilar capaz que no ustedes que entrevistaron a todos los recientes ex jugadores de Peñarol vieron que ellos mismos exponían muchas razones que para mí son muy interesantes desde el punto de vista del análisis infraestructura infraestructura sanidad y cambio del cuerpo técnico bueno eso es yo lo que digo cuando a veces el hincha o el socio no ve algunas de las cosas que suceden antes y que el dirigente en este caso el presidente mira con lentes largos y es generar una inversión grande en infraestructura generar un cambio en la parte sanitaria que es lo que reclamaba muchos jugadores que le generaba algunas situaciones y bueno volver creo a un técnico que nos va a permitir mirar para adelante con un proceso entonces bueno todo eso enmarcado y no y quiero mencionarlo porque me parece importante enmarcado en una necesidad de que nuestro fútbol tenga mayor participación de extranjeros que nuestro fútbol vaya por el lado de instalar definitivamente la liga profesional de fútbol que le genere mayores ingresos mayores sustentabilidad mayor nivel de competitividad bueno creo que en un club que invierte en infraestructura que está creando un departamento de salud y no solo de sanidad o sea que incluya al nutricionista al psicólogo al que ve la parte social en el mediano plazo va a traer un club que va a volver a competir en la internacional muy bien Julio gracias por estar con nosotros que aparte valoramos mucho que hables y vuelvo a recalcarlo sos delegado y a veces los delegados dicen no para mí no me hablen de nada que no sea más de mi trabajo en la y vos sos mucho más abierto en esta cosa te vamos a relajar con los lentes de óptica abrioso para que lo destruyan muchas gracias Julio te los tenés que probar no me quedarán como José Luis Palma que hasta ahora vi que es el que le quedó mejor pero a Palma le va bien mientras te lo pones Plaza tiene algo que ver en la transferencia de Omenchenko que yo sepa Plaza Plaza sí porque él vino de allí porque estuvo tres años en Plaza les dejo la última pero sin repreguntas yo creo que en el corto plazo vamos a tener anuncios sobre cuándo va a poder comenzarse con la liga de fútbol profesional muy bien muy interesante quedó ahí dejó picando no podemos repreguntar no le puedo decir más nada Julio gracias de verdad gracias por quedarte acá con nosotros